El caballero que viene a ser el que conoce todo esto. ¿Se supone? De los que estamos acá es por lo menos seguramente el que más sabe. No sé si alguno quiere... No, a ver... A mí los Moyano, que eso es muy estudioso. No, no, sí, sobre temas medios en particular. Yo igual hoy lo que intenté en el diario, digamos, es más un enfoque de carácter político. Me parece que acá no se está yendo por vudú solamente. Me parece que vudú es una especie de cabeza de playa. Y en realidad van por la presidenta de la democracia y por el modelo que eligieron los argentinos con el 54% de los votos en octubre. No es menor ese detalle. Si uno ve hoy las editoriales, por ejemplo, de Clarín y La Nación, acá estoy viendo la de Eduardo Van Der Kooij, la de La Nación sin firma, no veo que la editorial clásica del diario, y la de Morales Solá. La de Morales Solá dice que crisis institucional en puerta. Esto es la profecía autocumplida, digamos, ¿no? Ellos proponen una crisis institucional. La Nación, los señores Bartolomé Mitre, Zaguíes, todo esto es investigado, aparte, por delitos de lesa humanidad en el tema de papel prensa. Yo siempre lo recuerdo por las dudas, porque algunos se olvidan de recordarlo. De mal en peor, dice. Ellos están de mal en peor. Y Van Der Kooij, dice, Cristina, rodeada solo de conflictos. A mí me parece que ellos tienen un problema, y que se lo trasladan al gobierno, y es que son ellos los que viven rodeados de conflictos, los que van de mal en peor, y los que están en una crisis, de la que no pueden salir. Y cuál es la crisis que tienen, es que en octubre la gente les devuelve otra cara. Y esto es una crisis política para ellos. Recordemos que son voceros de un orden, de un orden conservador en la Argentina. Los que nos están mirando, algunos pueden ser más kirchneristas, menos kirchneristas, algunos son de boca, otros independientes, algunos hoy festejará, otros no. Pero hay algo que es real. En octubre votaron, y votaron una cosa. Y esa cosa que votaron, la mayoría, es un cambio a ese orden conservador. Y estos diarios, como voceros de ese orden conservador, reaccionan agriamente, y plantean este tipo de cosas. O sea, digo, Mañeto, en serio, quiere tener la cabeza de Vudú en bandeja, la pone en el living de su casa, porque les molesta. ¿Pero qué les molesta a ellos? ¿Les molesta que los quieran meter a preso? ¿Les molesta que la justicia los investigue? No, no, no. Lo que les molesta es que el Banco Central, después de muchos años, va a empezar a ser el Banco Central de la Democracia Argentina, y ya no de las corporaciones. ¿Les molesta que Vudú, en su momento, haya sido el que le llevó la idea a Cristina, lo que le valió a la vicepresidencia de Vudú, de nacionalizar, estatizar los fondos jubilatorios, y usarlos como fondos anticíclicos en la peor crisis del capitalismo mundial desde la década del 30? Por eso Vudú es vicepresidente. No es porque es lindo, toca la guitarra, vive en Puerto Madero. Todo eso para la revista Gente. Para la política que importa de todos los días, Vudú es el que le llevó una idea a la presidenta que fue brillante. En términos de resultados, digo, los dos aumentos anuales que reciben los jubilados en este país y los pensionados. La forma anticíclica, es decir, el fomento con fondos públicos a la producción, se pudieron hacer gracias a eso. Entonces, me parece que están enojados, están en crisis, están rodeados de conflictos y están de mal en peor ellos, porque la Argentina está avanzando hacia un lugar que no les gusta. Y no les gusta porque, insisto, se está muriendo el viejo orden neoliberal en la Argentina. Eso es el cambio, el cambio en la carta orgánica del Banco Central, y eso es también la muerte de la convertibilidad. El otro día, hoy, leí en Miradas al Sur una entrevista a Feletti donde dijo nosotros bajamos el cuadro de Milton Friedman, ¿no? Digo, así como Néstor Kirchner bajó el cuadro de Videla, del Colegio Militar, bueno, la democracia hoy está bajando el cuadro de Milton Friedman, el padre del neoliberalismo, y estamos avanzando a otra cosa, con mayor intervención estatal, con menos influencia de las corporaciones, que es lo que ellos no se resignan a tener. Y hay una continuidad ideológica terrible. Si vos leés la editorial de Nación de hoy de mal en peor, y leés el reportaje o la charla amigable entre Ricardo Amangoso y Videla, los argumentos son exactamente los mismos. Y esto es para entender dónde se están poniendo ellos. Y ahí hay continuidad ideológica, hay coherencia ideológica. A ver, Joaquín Morales Solá, crisis institucional en la puerta. Joaquín Morales Solá era el censor, yo siempre lo digo, nadie me hace caso, pero era el censor de Clemente, de Caloy, en la época de la dictadura. Y hoy pontifica desde un diario el curso, el rumbo que debe tener la democracia argentina. En el caso de Van der Coy, 1977, 1977, premiado por Videla como joven sobresaliente, está bien, un pecado de juventud, el problema es que sigue pensando lo mismo. No, porque la verdad es que podría haber cambiado, tanta gente cambió en este tiempo, podría haber cambiado, pero no cambian. Y ahí hay una sintonía fina de ellos, una sintonía fina del orden conservador, esto es lo que hay. Y del otro lado, a los empujones, a los empellones, con más o menos aciertos, con más o menos ganas, digo, también esto hay que decirlo, me parece que hay otro modelo. Y ellos apuntan sobre eso, y están realmente exasperados. ¿Por qué? Porque incluso, se está ahora la Cámara de Casación, en el caso de dos accionistas, dos directivos de Clarín, Lucio Pagliaro y José Aranda, acaba de levantar el secreto fiscal para que se los investigue por estafar a los jubilados con la CFJP. Porque Clarín hizo un negocio de 500 millones de pesos, con los fondos jubilatorios, le vendió acciones sobrevaluadas, que después cayeron un 300%. Y durante dos años, en principio, lo que investía en la justicia, es que el patrimonio de estos dos accionistas privados de un monopolio como Clarín, se incrementó en un 250%. Y estos eran los que titulaban la estafa del gobierno, la caja de los jubilados, echan mano acá. Y el problema es que ellos tenían esa caja antes. Ahora, la democracia argentina lo que está resolviendo es qué se hace con esos fondos. Lo resolvió, y lo resolvió de una manera que dio resultado. Ahora, ellos insisten con esta predica de catástrofe permanente, pero ¿por qué? Porque es su propia catástrofe, no la del conjunto de la sociedad. Alfredo, ¿cómo lo vivís este asunto? Y bueno, yo ahora me entero que existe una empresa que se llama Volt, así que esto de alguna manera echa luz sobre ciertos acontecimientos que por ahí un ciudadano común no tiene acceso a este tipo de información. Yo leí tu columna, hoy te lo quería decir, y también la dio Taviano, donde hace referencia a las predicciones de muchos de estos columnistas. Y realmente prefiero a Orangel, porque no invocaron una, y como se aproximan a Nostradamus o algo así, sembrando una sensación de inestabilidad, de terror, que luego las predicciones han fracasado rotundamente, empiezan a conservar cierto desprestigio en el que ellos insisten en conservar. Ni un docente en el aula hace ese tipo de predicciones por vergüenza, por lo que va a pasar luego. Así que realmente comparar los títulos también con la deformación informativa, por suerte la calidad de la autocrítica, de la opinión del hombre común, del ciudadano común, se ha elevado, se ha elevado. Vieron que uno tiene muchos profesores durante la primaria, la secundaria, pero pocos maestros. Y yo recuerdo que tenía 14 años y estaba en el mítico café de Martino, de tango, y participé de una mesa en la que estaban, entre otros, Menotti, Perfumo, Osvaldo Ardizone, los hermanos del Prado. Y yo en silencio quería aprender, ¿no? Y escucho que Menotti dice... Entonces el señor se me acercó y me dijo, es verdad, lo leí en el diario. Y eso por suerte me pasó a los 14 años, ¿no es cierto? Claro. Moyano, ¿cómo es la cosa? A mí es algo que me llama la atención de este... Odio la palabra caso. Yo ya de por sí me molesta porque es una cajita donde uno mete todo lo que le conviene y lo que no queda fuera. Es como sacar de contexto permanentemente y hablar del caso. No sé cómo, no encuentro otra palabra, pero no me gusta. Lo que me parece interesante que está pasando con esto es que a partir del caso, Chicone, hay como una mirada con lupa respecto de lo que hace, sobre todo, la televisión pública en general, ¿no? Si le pregunta, no le pregunta, cuándo le pregunta, cuándo viene, si está, no está, por qué. Y yo la verdad que lo celebro, ¿sabes por qué? Porque si seguimos tirando ese piolín, de una buena vez, de aquel lado, donde están tan preocupados por lo que hacemos en la televisión pública, van a empezar a decir cómo habría que haberlo hecho. Y yo quiero en ese momento, porque los únicos perjudicados cuando hay que poner sobre la mesa la construcción de la información son los que no asumen que están construyendo un relato. De este lado, vamos a decir así, todo el mundo asume que está construyendo, que la información es un armado con una cantidad de materia prima que elige, otra que no. Hay como una selección. O sea, lo obvio, lo que uno da en la clase, eso se explica. De ese otro lado, supuestamente no. Y están como al borde de tener que decir qué es lo que habría que haber hecho. Y yo quiero ese momento, para que entonces eso, que cuando ellos establezcan el decálogo de lo que habría que haber hecho, tomarlo casi como si fuera el manual de estilo que ellos no cumplen y decirles, bueno, muy bien, háganlo con este, con este, con este. O sea, quiero ese momento. Está como ahí, estamos llegando a esa situación. Me parece que eso es muy bueno, no se van a animar a hacerlo. Pero bueno, están ahí. El paso que le sigue es que lo hagan. ¿Nora? Bueno, varias cosas. No sé si uno lee los diarios de hoy, también las notas de La Nación y Clarín sobre la causa judicial, supuestamente que involucraría a Amado Vudú, porque hasta ahora es muy llamativo. Por un lado, Morales Solá ya directamente lo condenó. No, ya está condenado. Está viendo cómo el Senado le, digamos, resigna, tiene que resignar sus fueros para ir preso. No hay nada, no hay una citación, no hay una denuncia concreta de parte del fiscal involucrándolo. Por otro lado, también Morales Solá dice que ahora si Van der Brolle es amigo o no de Vudú, es un dato menor. Ya no interesa. Pero eso es la red importante. Bueno, eso dice Morales Solá. Vudú se ha cansado de repetir acá. Bueno, hasta ahora no ha aparecido ninguna prueba concreta que uno diga, bueno, miente Vudú. Vudú dice, no es mi amigo, no lo conozco. Mi amigo es Carmona, que somos amigos de Chiquito. Clarín hoy dice, bueno, en realidad el negocio este con Chicone no se concretó para la impresión de los billetes de 100 pesos. Es decir, el negocio por el cual se lo acusa en principio a Vudú de haber intercedido para que se vea Chicone, esto es lo que es la denuncia, no quiere decir la denuncia mediática, ¿no? No se realizó, es decir, que es una denuncia preventiva en todo caso porque hizo fracasar el supuesto negocio. Por otro lado, la causa en sí no avanza porque el fiscal hasta ahora no ha avanzado concretamente en una acusación que permita deducir que, bueno, sí, esto sería institucionalmente muy grave y podría ser citado el vicepresidente de la Nación. Ahora, con todo este paquete, ahora estamos con lo que vamos a ver seguramente en el otro informe que es, bueno, la oposición montada en este pedido de juicio político a partir de las denuncias periodísticas. Pero en esto a mí lo que más me llama la atención, la verdad, es la pereza de Mauricio Macri. Porque cuando le preguntan a Macri, ¿qué opina sobre todas las supuestas contradicciones de Vudú? Dice, no lo leí. Ahora, si vos sos el principal candidato de la oposición o querés serlo, por lo menos de la derecha en la Argentina, que tiene todo el derecho del mundo, por lo menos lee. Algo de rigor. Pero después, cuando vos determinarás los tiempos, Barbara, yo tengo una hipótesis de eso que dice Sandra, Nora. Pues sí, pues sí. Ahora puedo hablar ya mismo. Esa es una muy gran cosa académica. Es una gran cosa que voy a decir, es fundamental para la humanidad. Que me parece que esa es la diferencia entre los cuadros políticos que deciden que la política va a cambiar las cosas y los gerentes. O sea, los gerentes no tienen que estar formados a ese nivel de ser un cuadro político, porque otro va a dar la orden. No tienen que tener todo el entramado en la cabeza. Los cuadros políticos que con la política tienen que cambiar las cosas, sí. Porque ellos no tienen otra espalda más que la propia política. Y Macri es un gerente de él mismo, porque él forma parte del poder económico, y de otros. Entonces, él puede recibir órdenes y hacer sin que tenga que él tomar la decisión. Me parece que pasa un poco por ahí. Corregime, Nora. No, no, yo no comparto. A mí me irrita la falta de, por lo menos, sentate y leé, querido. Al menos perdés tiempo en eso. Tomá menos sol, andá menos de viaje, pero leé. Decime algo con argumento. Por eso no quita la... No, le parece el título. El título le pareció interesante. Vamos a seguir hablando. Esto viene en la segunda parte del caso Bolt, que Clarín llama Chicone. Nos vemos. ¡Gracias!